Y en nuestro espacio con capacidades diferentes cerca de ti, hoy nuestro compañero Samuel Senovilla será el que se acerque hasta el centro de Alzheimer de Ávila para conocer cómo es el día a día de esta asociación. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. ¿A qué día estamos hoy? A 14. ¿A 14? ¿De qué mes? De junio. 14 de junio. ¿Y qué día de la semana es? Jueves. ¿Jueves? ¿14 de junio? Pues, y sabes, te parece que lo ponemos en la pizarra, ¿vale? Así. Y ahora, ¿de 2000? ¿Qué año estamos, chicas? 2018. 2018. Muy bien. Y justamente en este día vamos a conocer el centro de Ávila. Y empezamos con Esperanza. Esperanza, ¿qué tal se lo pasa a usted aquí? Muy bien. ¿Por qué? Porque hacemos de todo. ¿Qué cosas hace? Pintar, cantar, hacer dictados, hacer cuentas, bailar. He visto que es usted, además, muy cantarina, porque ha estado antes cantando unas coplas, creo que eran, ¿no? Yo estoy todo ya cantando. Bueno, y además aquí supongo que sociabilizarán bastante, ¿no? Tendrá amigas, amigos. Sí. ¿Tiene usted muchos amigos aquí? Más amigas. Más amigas. ¿Y qué? Es que, hombre, casi no hay. ¿Cuánto tiempo llevo usted viniendo a este centro? ¿Cuánto tiempo llevo? ¿Dos años? Yo creo que llevo menos, pero bueno, dos años. ¿Y por qué comenzó usted a venir aquí? Bueno, pues porque estaba sola en mi casa y mis hijos me lo buscaron. Yo no quería que estuviera sola. Aunque tengo una señora para que me cuide, me decía a mis hijos que no iba a estar todo el día con el tostón. Y usted estaba mejor aquí, ¿no? Que en casa y viendo la tele todo el día. Sí, me lo hicieron mis hijos, vinieron y lo prepararon todo. Porque tengo unos hijos que son muy lucidos. ¿Y mejor aquí que en casa? Pues sí. Bueno, Esperanza, pues si le parece, lo que vamos a hacer nosotros ahora es conocer un poco este centro y todas las actividades que ustedes hacen. En esta fantástica mañana, Fávila nos abre las puertas de su centro, que vamos a conocer de mano de Ana. Bueno, Ana, ¿qué tal está yendo este día? Muy bien, muy contentos por vuestra asistencia en nuestro centro. Un centro que ya hemos podido echar una ojeada, unas instalaciones impresionantes. Para nosotros sí que lo son, fruto además del esfuerzo de nuestra entidad y de otras que han colaborado para poderlo tener hoy en día aquí, como la Junta de Castilla y León, el Ayuntamiento. ¿Cuántos usuarios vienen aquí aproximadamente? En el año 2017 nosotros tuvimos 97 usuarios. No quiere decir que todos esos usuarios estuvieran a lo largo de todo el año, pero sí que en número fueron los usuarios existentes. Aunque esta es la Asociación de Familiares Enfermos de Alzheimer de Ávila, también aquí hay usuarios con otras patologías, ¿verdad? Sí, exactamente. Nosotros tratamos a personas con Alzheimer y cualquier otro tipo de demencia. Bueno, cuéntame un poco, ¿cómo entraste tú en esta asociación? Bueno, pues yo empecé a colaborar en la asociación en el año 1998, impartiendo parte de un curso de formación a voluntarios. A raíz de ese curso, pues yo empecé a colaborar también como voluntaria en la asociación, hasta que en el año 99 se creó una unidad de respiro en la que ya empecé a trabajar. ¿Y cómo ha cambiado la asociación durante estos 20 años en los que tú has estado dentro? Sí. Bueno, pues la verdad es que ha sido un cambio muy grande. Claro, hablamos de muchos años. En ese momento se creó una unidad de respiro en la que atendíamos a un número muy reducido de personas, en torno a unas 7, entre 10 y 7 personas. Y claro, pues ahora disponemos de un centro construido por la propia asociación y damos atención a muchísimos más usuarios, más personas con demencia y también a sus familias. ¿Qué tipos de servicios dais aquí? Sí. Contamos con un servicio de centro de día que funciona desde las 9 de la mañana hasta las 7 de la tarde, aunque realmente el tiempo que pasan aquí las personas con demencia, pues es de 8 horas, eso es lo habitual. Sin embargo, pues tenemos horarios más amplios para poder satisfacer las necesidades de las familias. Y otro servicio del que disponemos es el servicio de promoción de la autonomía. Son talleres de estimulación dirigidos a las personas que se encuentran en distintas fases de la enfermedad. También en el centro de día se atiende a cualquier persona independientemente del grado de deterioro y de la fase de la enfermedad en la que se encuentra. Al margen de estos dos servicios en los que se presta atención y estimulación a las personas afectadas, damos también apoyo a las familias. Un apoyo fundamental para que, bueno, pues en el transcurso de la enfermedad puedan sobrellevar, puedan saber manejar las distintas situaciones en las que se van a encontrar con sus familiares, puedan aceptar esa enfermedad que, bueno, pues empieza por un pequeño deterioro y a medida que avanza la enfermedad, pues este deterioro se va haciendo más acusado y mayor. Y para lo que, bueno, pues las familias necesitan que se les asesore, que se les informe y que busquen alternativas y ayudas para poder mantener el cuidado de las personas afectadas. Porque muchas veces nos centramos en el enfermo, que obviamente tiene que requerir toda la atención del mundo, pero también los familiares son una parte importante, ¿no?, llevan una carga añadida a ellos. Es una parte fundamental. Nosotros siempre decimos que la familia es el segundo enfermo. Siempre existe un cuidador que es el que fundamentalmente se responsabiliza del cuidado de este paciente y, claro, requiere cada vez que se implique más en su atención. Al principio, las personas mantienen una autonomía porque mantienen una serie de capacidades, pero a medida que esas capacidades se van reduciendo, necesitan el apoyo de otra persona que les complemente para poder seguir viviendo. Bueno, háblanos un poco más de estas instalaciones. ¿Qué podemos ver aquí? ¿Qué podemos encontrar? Sí, bueno, en estas instalaciones disponemos de diversas aulas de estimulación en las que las personas afectadas se encuentran distribuidas en grupos de la forma más homogénea posible. Es decir, estas personas se encuentran en distintos grados de la enfermedad y lo que hacemos nosotros es aglutinarlas en función del grado de deterioro que presenten en distintos grupos. Disponemos también de un gimnasio en el que tenemos establecido un horario de actividades para trabajar con las distintas personas y distintos grupos. ofrecemos a las familias a través de este centro de día y de los servicios de promoción de la autonomía también un transporte con el cual podemos facilitar a las familias el que puedan traer a los pacientes aquí. En el propio centro de día disponemos de servicio de comedor y eso también, todos estos servicios también se facilitan a las personas que vienen a los servicios de promoción de la autonomía. De tal forma que nosotros ofrecemos toda esta cartera de servicios para que si una persona que, por ejemplo, viene en los servicios de promoción de la autonomía dos o tres horas o cuatro, si un día decide que se quiere quedar a comer, lo puede hacer. Si habitualmente viene con la familia y un día decide que necesita el transporte, lo pueda tener, intentando que todas las familias dispongan de una serie de servicios que le hagan más llevadera a la enfermedad. Además, disponemos de fisioterapeuta, terapeuta ocupacional, enfermera, psicóloga, trabajadora social y, bueno, otra serie de profesionales, entre ellos muy importantes en la atención de las personas, son las auxiliares de enfermería, administrativos, personal de limpieza y de servicios generales, que, bueno, pues todos en conjunto hacemos que esta asociación, junto con el apoyo de la Junta Directiva y de los voluntarios, funcione y pueda prestar la atención que estos señores necesitan. En el mes de julio tenemos previsto iniciar las obras de ampliación del centro, porque, bueno, pues las necesidades van aumentando, cada vez hay más usuarios con estas patologías y necesitamos más espacio para poder dar más y mejores servicios. Bueno, Ana, pues muchas gracias por abrirnos las puertas de Afávila y ahora vamos a conocer vuestras instalaciones acompañados, eso sí, de la psicóloga de este centro, de Susana. ¡Busca el saltamontes, a ver si lo encuentras, Marcelino! ¿Tú le has visto el saltamontes? ¡Saltamontes! ¿Ahí? ¡Saltamontes, ya! ¿Ya lo has escrito? ¡Muy bien! ¡Ah! ¡Tienes que buscar más animales, que todavía quedan más! ¡Hay 27! ¡Mira a ver si encuentras el... ¡Y la pata! ¡Y el delfín! ¡A ver si encuentras el delfín! ¡El delfín no hay aquí! ¡Sí, aquí no lo has apuntado, pero ahí sí que hay uno! ¡Vosotros ha... ¿Dónde le pongo a este señor? ¡El delfín! ¡Aquí! ¡Aquí! ¡Claro! ¡José! ¡Digo, Jesús! ¿Habéis encontrado vosotros el delfín? ¡Sí! ¡Sí! ¡Susana! ¡Que te pillamos ahora en medio de esta actividad! ¿Qué están haciendo exactamente? Bueno, pues están haciendo diferentes cosas, ¿vale? Ellos, por ejemplo, tienen esta... Mira, déjame un momentito, Marcelino. Bueno, pues están haciendo un ejercicio de percepción en el cual, bueno, pues hay una cara que está formada por 27 animales. Entonces, tienen que ir encontrando los animales que forman la cara e ir apuntando aquí, pues los animales que van encontrando. Entonces, bueno, pues es un ejercicio muy divertido, ¿verdad? Lo que estamos trabajando es la atención, la concentración, la percepción y además la memoria, porque hay que recordar los nombres de cada animal. Entonces, bueno, pues... Y a veces les digo yo, buscadme tal animal, con lo cual, bueno, pues es un ejercicio también de estar buscando. Además, vemos aquí una amplia variedad de juegos también. Sí, estamos haciendo diferentes actividades. Bueno, pues cada uno un poquito adaptado a sus gustos y a sus... Bueno, pues a lo que pueden realizar. Tenemos aquí a Felisa, que lo que está haciendo es montar una casa, por ejemplo. Tiene aquí las habitaciones de la casa y tiene que ir colocando los diferentes objetos que hay en una casa encima de la habitación correspondiente. ¿Con esto qué trabajamos? Bueno, pues también aparte de la percepción y de la identificación de objetos, actividades de la vida diaria, porque el microondas, ¿dónde lo podemos encontrar? Pues en una cocina. Bueno, pues ella lo ha colocado perfectamente bien. Aquí, por ejemplo, también vemos... Encima de la cocina. Incluso una suma, resta, operaciones matemáticas, ¿no? Que yo tengo un poco olvidadas ya, porque claro, yo soy de letras, entonces... Sí, y también trabajamos el cálculo, claro. La capacidad del cálculo, que bueno, se va dejando un poquito atrás, porque bueno, ya la vida moderna hace que no calculemos. Y para el manejo del dinero, sobre todo, ¿no? Para mantener durante más tiempo la capacidad de pago con este dinero, me tienen que dar esta vuelta. Ese es un poquito el objetivo, ¿no? De trabajar el cálculo. Y bueno, pues porque ya, verdad, nadie nos ponemos en casa a hacer cuentas. Josefina, que no. Nadie coge en casa un boli y se pone a hacer... O sea, que es una buena recomendación, ¿no? Para la gente que nos esté viendo, que sigan ejercitando el cerebro de alguna manera, ¿no? El cálculo es una de las capacidades que más activo mantiene el cerebro. Cuando estamos calculando, nuestro cerebro está en ebullición. Entonces es una actividad muy buena, muy positiva. Hay que hacer muchas cuentas. Y además vemos que llega el buen tiempo, y a ver, supongo que en invierno estas actividades las haréis dentro, ¿no? Pero ahora llega el buen tiempo y aquí se está de lujo, ¿verdad? Este ya tiene mucho tiempo. ¿Ya lo has terminado, Agustín? Claro, intentamos siempre que podemos trabajar fuera, pues que no es lo mismo estar en una habitación que estar viendo aquí el jardín y con el aire, pues eso, con el airecito, con el sol. Yo, bueno, aquí con las gafas de sol, pero nada, no tiene nada que ver. Claro, está mucho mejor aquí. Yo como conozco los animales... Ah, te los conoces muy bien. Pues ala, busca porque todavía te queda alguno. Agustín, mira, a ver, si encuentras el loro, ¿el loro le has encontrado? Pues no había puesto. Pues venga, a buscar el loro. Le queda alguno todavía más, que veo que... El loro. El loro, eso es, muy bien. Pero ¿le has encontrado primero? El loro. Yo creo que nos está haciendo unas pocas de trampas, ¿eh? Yo creo que sí. ¿Dónde está el loro? A ver, enséñanoslo. Se lee bien. Se lee muy bien, tienes una letra muy bonita. Una letra muy bonita, sí, señor. Tienes... Ah, muy bien. Bueno, Susana, ¿qué te parece si pasamos a conocer las instalaciones dentro? Por supuesto, vamos para adentro, venga. Vamos para adentro. Vamos para adentro. Comenzamos nuestra visita por las instalaciones de Fávila, Susana, y lo hacemos, por supuesto, haciendo un poquito de deporte porque, como me comentabas, el deporte es muy importante para este tipo de pacientes, ¿verdad? El deporte es muy importante para todo el mundo porque previene deterioro cognitivo y, cuando estamos hablando de personas que ya tienen un deterioro cognitivo, es imprescindible el deporte. Hacer un poquito de ejercicio viene muy bien para muchos aspectos. No solamente para el nivel físico, que, claro, estar bien físicamente, bueno, pues siempre va a prevenir cualquier enfermedad, sino que, además, cognitivamente, el deporte produce sustancias en nuestro cerebro que nos hacen sentir placer y sentirnos muy bien. Y, además, fomenta la sociabilidad, que estén las personas hablando, charlando, haciendo una actividad conjunta. Entonces, bueno, pues es muy positivo en muchísimos aspectos. Así que hay que hacer deporte. Como vemos aquí, sociabilizando, todo el mundo haciendo ejercicio, ¿verdad? ¡Hola, buenas! ¿Qué tal? Tengo una noche y feliz. Muy bien, pues vemos aquí que tenéis distintos tipos de ejercicios. Para este tipo de pacientes, pacientes con la enfermedad de Alzheimer, ¿qué ejercicio sería el adecuado? Bueno, pues mira, por ejemplo, ellos ahora mismo han elegido el ejercicio que quieren hacer. Ellos han venido aquí y libremente han elegido lo que quieren hacer, porque son ejercicios, ejercicios muy sencillos que puede realizar de manera fácil cualquier persona. Entonces, bueno, pues están trabajando las piernas, lo que viene muy bien, para estimular la deambulación y el movimiento, que vemos que se ve afectado en muchas ocasiones en esta enfermedad. Y ellos, bueno, pues están trabajando los brazos, que también les viene muy bien. Sí. Sobre todo veo que se trabajan mucho las extremidades, ¿no? Brazos, piernas... Claro. Luego, para hacer ejercicios más específicos, bueno, pues vendría un fisioterapeuta, trabajaría con ellos ya cosas un poquito más concretas. También hacemos gimnasia pasiva, los auxiliares en los talleres, bueno, pues trabajamos mucho con coordinación, porque la coordinación es fundamental. Es otra de las capacidades que se van deteriorando, no solo con la vejez, sino, bueno, en especial con los deterioros cognitivos en la enfermedad de Alzheimer. Entonces, bueno, pues el que puedan coordinar brazos, piernas, ojo, es muy importante también. Bueno, pues ahora vamos a conocer a un auténtico deportista, como me comentabais, que es Ignacio, ¿verdad? Eso es. Buenas, Ignacio. ¿Qué tal? Nos han contado que le gusta mucho hacer deporte, ¿no? Yo todos los días. ¿Y por qué? Pues porque me gusta, me quedo bien y tienes una cosa que el organismo te nota. Porque ahora mismamente, aunque muchas veces dices, joder, voy a ver una película, pero lo que tú ves de la película, eso no hace nada, lo haces tú, tú, hacerlo. ¿Qué? Pues tampoco, yo te aconsejo que no hay que hacer el bruto, decir, bueno, este tío, ¿cuánto hace? 40. Mira, yo tengo, por ejemplo, las, mira, las pesas estas. ¿También hace pesas usted? Y bicicleta... ¿Cuántos años tiene usted? Si no es sin discreción. 72. Pero hace deporte como uno de 20, ¿eh? Hombre, he hecho deporte toda la vida. Muy bien. Mira. ¿Y eso le ha servido para mantenerse más joven, de alguna manera? Eso, para que tengas... Pues esto pesa muchísimo, ¿eh? Ignacio. Pues esto es una cosa buenísima. ¿Pero usted levanta estas? Hombre. Es un pes que es. Bueno, yo he podido coger estas pesas y como su propio nombre indica, pesan, ¿eh? Estas pesas. Estas pesas lo lleva el hombre. El hombre ya lo lleva. Pues claro, oye, si vienes a hacer pesas y te pones con una caña o una... Yo que te iba a decir, pues una de esto de barrer, que dicen que hace mucho eso, mucho plas, plas, no otra cosa, no hace nada. Bueno, ¿y cuánto ejercicio hace usted más o menos? ¿Cuánto tiempo? Mil. Mil repeticiones de estas. Madre mía, pues es muchísimo. Bueno, Ignacio, como le decía, le vamos a dejar tranquilo que siga usted haciendo ejercicio para que se mantenga tan joven como está. ¡Gracias! Y termina esta intensa mañana, ya es la hora de comer, y venimos ya a mesa puesta, como se suele decir, ¿no, Susana? Así es. Porque los usuarios también incluso ponen la mesa, hacen todas estas actividades domésticas. Claro, es una de las actividades de la vida diaria, que ya en sus casas van teniendo dificultad, y claro, los que comen aquí, las señoras sobre todo, porque, bueno, por la edad que tienen, pues es la mujer la que hacía las tareas de la casa. Es una actividad que al no comer en casa ya no hacen, entonces, bueno, pues intentamos estimular y trabajar para que sigan haciéndolo aquí, y de hecho les gusta. Para ellas es una actividad normal que no deben perder. Bueno, ahora que estamos aquí un poco tranquilitos, te quería preguntar sobre todo por la enfermedad. ¿Qué es exactamente el Alzheimer o la enfermedad de Alzheimer? Bueno, cuando hablamos de Alzheimer, realmente el Alzheimer es la palabra más conocida. En realidad deberíamos hablar de demencias, que es la palabra correcta, porque el Alzheimer es un tipo de demencia. Es la más común, es verdad, pero hay muchos otros tipos de patologías que también son demencias y que tienen unos síntomas muy parecidos. Aquí no solamente tratamos Alzheimer, tenemos, bueno, pues demencias vasculares, demencias mixtas, demencias por cuerpos de Lewy, frontotemporales, es decir, hay muchos tipos luego de demencia diferentes. ¿Que comparten síntomas? ¿Cuáles serían estos síntomas? Sí, bueno, comparten síntomas, lo que pasa que estamos hablando que las enfermedades neurológicas degenerativas, como son las demencias, cada persona es un mundo y desarrolla los síntomas. En un momento determinado hay síntomas que aparecen, hay síntomas que no aparecen. Es decir, dentro de que cada demencia tiene su sintomatología, la persona particular también. Podemos tener dos personas diagnosticadas de Alzheimer que empiezan a la vez y que cada uno desarrolla unos síntomas distintos. Sobre todo lo que he podido observar es que casi todos los pacientes tienen la misma tipología, ¿no? Son gente mayor, de avanzada edad. Claro, una de las características principales de las demencias es que aparecen a partir de los 65 años. Aunque existen demencias que aparecen antes, Alzheimer temprano, las frontotemporales empiezan también antes, pero son las menos. Lo más habitual es que empiecen a partir de los 65. La pérdida de memoria quizá es la que más llama la atención siempre, porque bueno, es la que más se dan cuenta los demás, pero realmente casi todas empiezan con alteraciones del comportamiento. Es decir, la persona empieza a hacer cosas extrañas, tiene muchos cambios en el humor que no son normales. ¿Qué ocurre? Que es muy difícil detectar esto. ¿Por qué? Bueno, pues es mayor, qué mal genio, de verdad, con la edad cómo se pone uno. Y muchas veces ese es el indicio primero que aparece, ¿no? Las alteraciones en el comportamiento y en la conducta. Después aparece la apatía, la desgana, la pérdida de interés, la capacidad de motivarse, de automotivarse, empieza a bajar, con lo cual ya no tienen ellos ganas de hacer cosas que antes sí que les gustaban. Es un indicio muy importante porque cuando miramos para atrás, sobre todo a los familiares, dicen, es verdad, dejó de hacer esto que le gustaba. Empezó a tener como mucha pereza. Es importante fijarnos en esos pequeños síntomas. De verdad es muy difícil darse cuenta, pero son los primeros que aparecen. Después ya, bueno, pues aparece la pérdida de memoria. Empieza a haber dificultades en las actividades de la vida diaria. Por ejemplo, poner la mesa. Ya no sabemos cuántos tenedores hay que poner, cuántos vasos, cómo hacerlo. Y al final a todos los niveles, cómo me he visto, qué ropa va primero. O se me ha olvidado que me tenía que poner los zapatos. Salgo en zapatillas de andar por casa. Hay montones y montones de síntomas. ¿Y cómo se tratan estas enfermedades? A ver, el tratamiento, hay un tratamiento médico que es importante también, sobre todo en fases iniciales, que lo que hace es frenar el avance porque no hay a día de hoy ninguna medicina que cure el Alzheimer ni las demencias. Si hay medicamentos que tratan síntomas concretos, el no dormir o las alteraciones de conducta. Pero lo que es la enfermedad en sí, no hay ningún tratamiento que lo cure. Y el tratamiento quedamos nosotros aquí. Las terapias no farmacológicas. Porque bueno, está demostrado científicamente que una estimulación cognitiva, una estimulación social, es decir, que la gente se relacione. Porque cuando aparecen estas demencias tienden a no hacerlo, se quedan en casa. Es muy importante las relaciones sociales. Ejercicio físico, como hemos visto antes. Y sobre todo, bueno, pues un ambiente emocional positivo. Es decir, una persona que está tranquila, que está a gusto, que está feliz, hará que su enfermedad vaya mucho más despacio. Entonces ese es nuestro objetivo aquí. Que estén a gusto, que estén contentos. Que a la vez, hacer un poquito de ejercicio mental. Pero sobre todo, que emocionalmente estén bien. Claro, porque además se suma esta enfermedad con lo que decíamos antes. Personas mayores que además tienen otro tipo de patologías. Que ya, bueno, pues llegas a una edad en la que ya es todo más complicado. Así es. Pues empieza a haber muchas dificultades. Bueno, hay gente que oye peor, que ve peor. La movilidad, por supuesto, es peor. Con lo cual es más difícil hacer actividades en su vida diaria. Y además, bueno, pues conviven a veces con maridos y mujeres que también son muy mayores. Y que es muy difícil para ellos manejar estas situaciones. Claro, ochenta y muchos años. Le tienes que explicar al marido, es que tu mujer le pasa esto. Ellos intentan comprenderlo, pero el día a día es muy duro, es muy complicado. El que vengan, por ejemplo, a un centro como este, pasan el día, hacen estas actividades, tienen cubiertas esas necesidades sociales, emocionales, físicas. El familiar en casa está tranquilo, porque tiene tiempo para, simplemente para estar tranquilo. Hay veces que ya no para hacer cosas, sino para disfrutar de su tiempo. Es muy beneficioso para ambas partes. Beneficioso e imprescindible, diría yo. Bueno, Susana, pues ha sido un auténtico placer esta visita que nos habéis ofrecido al centro de Afávila. No, muchísimas gracias a vosotros, porque lo que queremos es que la gente sepa que en Ávila tenemos este centro y que la gente vea cómo trabajamos y que hay opciones, que se puede tener demencia y tener calidad de vida, que eso es muy importante. Gracias. 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 Un centro que, como ven y han podido escuchar, sigue creciendo y sigue ofreciendo numerosos servicios para hacer cada día más fácil la vida del usuario.